Madame Web es... es... es un desastre hermano. En un inicio me pregunté por qué no había un segundo tráiler para presumir un poco más los trajes de las actrices porque honestamente en diseño no estaban realmente mal. Y vaya sorpresa me llevé cuando descubrí el motivo de esto, pero vamos por partes. Este universo de Sony no deja de sorprenderme porque no dejan de presentar producto mediocre tras producto mediocre. Yo no soy tan fan de las películas de Venom, Morbius ni se diga, pero al menos las podías tomar como existen, son palomeras. Creo que lo que me hizo reflexionar Madame Web sobre esas otras películas es que siquiera te daban lo que prometían, en lo más mínimo mal hecho, pero ahí estaba. Vampiro bueno peleándose con gente mala, check in. Simbionte extraterrestre mezclado con un periodista, ok. Carl Nash es sin sangre ni nada, pero bueno, lo soportamos en la serie de los 90, check in. Y luego llega Madame Web que honestamente, de todas las que habían presentado, era la que mejor potencial tenía porque por fin tendríamos a personajes arácnidos en acción. A ver, y no creo haber sido el único que se sorprendió al saber que la directora S.J. Clarkson había hecho cosas magníficas en el pasado, dirigió un capítulo de Succession, The Defenders y bro, Jessica Jones, una de las mejores cosas que Marvel nos ha entregado en los últimos años. Lo que creo rompe su constante es que parece sabe trabajar con televisión, pero en cine como que sí le tropezó muy feo. A ver, vayamos por lo positivo, el casting fue bastante acertado, ya que la mayoría de los personajes están interpretados por actores de renombre y llama mucho la atención. Como película tipo destino final medio se entiende el concepto, le agarras el hilo fácilmente y creo que durante la primera hora no tienes ningún problema en conocer el planteamiento de las habilidades de Cassandra. La dinámica entre las demás actrices, Isabella Merced, Cine Sweeney o Celeste O'Connor está bien, tienen química en algunos momentos, en otros son apáticas entre sí, lo malo es que al final ya son amigas por azares del guión. Y es que siento que ahí es donde viene el primer problema de la película. Tienes una buena forma de plantear el concepto, de introducir a los personajes, de hacer que se conozcan y puedes seguirle el hilo, llega a ser un poco verosímil dentro de lo que cabe. La cosa es que cuando ya tienen todo bien armado, la película de pronto decide dar un par de giros, Cassandra se va a Perú para investigar sobre las arañas, las chicas se quedan cerca de un mes solas con el tío Ben y no sientes esos saltos temporales, para mí fueron dos días y a lo mucho. Llegado cierto punto de la historia, el guión ya no sabe qué hacer con los personajes y les da una resolución realmente simple y torpe. Aunque el problema más grande de toda la producción es que no encuentra su propia identidad, no sabe si quiere ser una película de suspenso, de terror o de superhéroes. Y ojo, no quiero decir que no se puede experimentar con el género, es justamente lo que le hemos pedido desde hace un buen rato, pero que se haga bien no es mucho pedir. Y es que tenemos un gran problema, los trajes, esos que salieron en tantos pósters e incluso presumieron en los trailers, solo salen como 20 segundos en la película. Y perdóname por el spoiler, pero es por tu bien. No solo aparecen en poco tiempo, sino que son parte de una visión del futuro. Nada de lo que estás viendo con esos disfraces está sucediendo dentro de la historia principal. Esto es Glitbait, no ya, banda, esto es una estafa. Estuvo chistoso que la mayoría nos imaginamos, porque a veces así funcionan las películas de superhéroes, que utilizarían los trajes hasta el final. Pero no, están en dos escenas, una de 10 segundos al principio y una como de 15 segundos al final. Y reitero, siento que las actrices lo dieron todo Sidney Sweeney, en serio es encantadora y la tipa como introvertida sí me la creo, a pesar de que la vi en Euphoria. Y al inicio todo parece ir bien, se conocen, interactúan, comparten experiencias, bueno me puedo creer que hacen algún tipo de conexión. Pero la historia se siente cortada y ya no me creo lo que estoy viendo en pantalla durante los últimos minutos. Cassandra como protagonista no me disgusta del todo, siento que sostiene bastante bien todo el relato, el problema es que como ella es la única que tiene poderes y la única habilidad con la que cuenta es predecir el futuro unos minutos hacia adelante, pues los encuentros con el villano resultan muy simples y a pesar de que tienen que quemarse el coco para librarse de este sujeto, la verdad es que no siento el impacto. Es una mezcla rara entre destino final y un slasher cualquiera. Ah, y todavía no hablamos de Ezequiel, un personaje que en los cómics fue relevante hace como unos 20 años y fue el responsable de avisarle a Peter que él era parte de los tótems arácnidos. El tipo bueno bueno no es, pero tampoco es como aquí, lo convirtieron en una especie de Terminator. Con todo y que carece de personalidad, porque en serio, las motivaciones del sujeto tienen sentido en cierta medida, porque ve en el futuro que las muchachas en algún momento lo van a asesinar. Pero se les olvidó un detalle muy importante, decirnos quién es este sujeto. Se explica medianamente de dónde consigue los poderes, pero jamás te platican qué es lo que hace, por qué está tan desesperado por salvar su legado, de dónde consigue tanto dinero. Y creo algo fundamental. Siento que debieron revelarnos por qué estas chicas lo iban a matar en primer lugar. Solo sabemos que sucedió y ya wey, y de ahí es una serie de eventos circunstanciales esperando que no vaya a matar a las chicas. Es un villano realmente tonto, mal planteado, no tiene sentido dentro del mundo, y a la larga no es ni siquiera un buen Spider-Man malvado. Porque, a ver, a mí no me engañas, y tuve un problema similar con Suicide Squad Kill de Justice League con Batman. Tienes la oportunidad de plantear a un personaje literalmente parecido al héroe que todos conocen para darle un giro más tenebroso, y no hacer nada con él me parece muy tonto. Y, ¿saben qué? Una petición muy personal. Yo entiendo que en los cómics existan los lanzarredes, pero dale telarañas orgánicas a este sujeto para que se sienta más amenazante. Ya lo hiciste con uno de tus Spider-Man en el pasado. Haz que el vato se balancee, solo lo vemos dando saltitos, y eso no se ve para nada intimidante. Y hablando de cosas arácnidas, tenemos un montón de referencias a Peter Parker, pero jamás lo mencionan. No sé si sea por algún tipo de problema contractual con Marvel, porque ya me parece demasiado extraño que no puedan ni siquiera mencionar el nombre de Peter. Más chistoso es porque literal el personaje aparece, ves al bebé, sabes que ese se va a convertir en el hombre araña, y lo máximo que se les ocurrió para dar a entender quién es, es hacerle chistes a Ben Parker sobre que se muere por ser tío. Creo que la única referencia que medio me entró sin problemas es cuando Cassandra propone que le pongan Ben al bebé, porque por si alguien no sabe, el nombre completo de este cuate es Peter Benjamin Parker. Pero es la única, hermano, tienes a Emma Roberts y qué desperdiciada está. Recuerdo en algún momento que se llegó a platicar de que las chicas se unirían para proteger a Mary Parker, ya que ésta daría luz a Spider-Man. Y por algún motivo, Ezequiel quería terminar con ella. Y por lo visto, sí se quedaron algunos vestigios de esas primeras ideas. Y la neta, eso habría tenido mucho más sentido que lo que terminaron entregando, porque se nota que recortaron en algún momento y metieron lo que pudieron para dar referencias para los fans. Y si te pones a pensar, la aparición de Ben no sirve de nada porque el vato no es como que motive a Cassandra o sirva en el desarrollo de alguna de las chicas, solo está ahí por fanservice vacío, igual que Mary y el nacimiento del bebé. Luego, otro problema que tiene, es que como ésta se desarrolla más o menos en 2004, no tenemos referencias ni a Venom ni a Morbius. En pocas palabras, no funciona como universo conectado y tampoco como cinta individual. Tal cual siento que este personaje era el único de todo el universo arácnido después de Venom al que tenía sentido hacerle un spin-off. Y esto por el simple hecho de que presentarías personajes arácnidos. Las chicas tenían espacio para grandes escenas de acción, pero jamás nos explican en qué momento se van a volver heroínas, qué habilidades tiene cada una porque una tiene rayos de telaraña y la otra saca patas de la espalda. Se supone que plantearon esto para una futura secuela, pero dude, ¿por qué si tienes la posibilidad en este momento no aprovechaste los recursos con los que ya contabas? Señores, en serio, de la manera más honesta que puedo ofrecerles en cuanto a una opinión, no vayan a ver esta madre, salven sus ojos, mejor gasten su dinero en cualquier otra cosa. Ya ni siquiera para decirles que votemos con la cartera porque a Morbius le fue terrible y aún así confirmaron más películas, así que me da la impresión de que Sony lo está haciendo por algún tipo de obligación. Ya que de lo contrario, no se me ocurre por qué estar insistiendo en hacer estas madres si están saliendo pésimas, a la gente no le gusta y tampoco generan dinero. Ah, pero pregúntale sobre dónde está Beyond the Spider-Verse, quién sabe, seguramente llegue en 2026, ¿no? Realmente siento mucha lástima porque, en serio, todo el cast y las protagonistas siento que tenían el potencial para llenar esta producción. Los personajes denotan algunas características o ideas que me habría encantado que se exprimieran muchísimo más porque tenían jugo. Habría sido impresionante ver cómo Sidney Sweeney convierte a su Julia Carpenter de un personaje introvertido a una super heroína. Pero no, se fueron, o sea, ni siquiera por la fácil, se fueron por la más grande estafa que se les ocurrió. Si no conoces a estos personajes es posible que soportes la película pero creo que ni así se logra entender a sí misma ya que plantea un montón de conceptos que nunca terminan aterrizando. Así que, desgraciadamente, no se me ocurre algún tipo de público para el que puedas recomendar ver esta película. Y nada, si crees que este sufrimiento valió la pena para este video, al menos suelta un like para yo sentirme un poco reconfortado. Si ya lo viste, déjame acá abajo en los comentarios tus opiniones al respecto y si no, pláticame si tienes curiosidad por ver lo que presentaron en esta producción. Si les soy sincero, después de esto ya no confío en Craven, ya no confío en Venom 3, cualquier vestigio de curiosidad que tenía lo hicieron añicos con esta película. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!